Mi pregunta es, ¿qué sigue? ¿Empezar a joder a empresas privadas que pautan estos medios? ¿Meterles trabas y procesos a compañías que decían anunciar en algunos de los medios que lo tienen chimado? ¿Buscar a los suscriptores que pagan por su voluntad y empezar a joderlos también a ellos? Claramente esto no termina y él va a curar lo que él prometió hacer. De hecho, en la conferencia le preguntaron del tema. Pero quienes creemos en la libertad de prensa y la libertad de expresión, sabemos que esa democratización de la libertad y de cómo la información fluye a la ciudadanía es lo correcto y lo que debemos fomentar desde la política pública. Muchas gracias. Y vean, costarricenses, perdónenme, yo no estoy siendo irrespetuoso. Yo no quiero ofender a nadie, no quiero… Esos son los hechos, son los hechos. Entonces, analícenlo ustedes y si están en desacuerdo conmigo, exprésense. Perfecto. Entonces, Chávez, mira, el alcance de no pasa nada, yo creo que está bastante tuanis. Más de 3 millones de vistas mensuales entre las cuentas, entonces podemos esperar la pauta al gobierno. O es otra hablada para justificar lo que a usted sí le sirve.